En este 8 de marzo queremos hacer un reconocimiento muy muy especial a todas las mujeres de Barranca Bermeja, a las comerciantes, empresarias, líderes, todas esas barranqueñas que tienen empuje y que salen a trabajar todos los días para fortalecer nuestro tejido empresarial, para hacer cambio y para construir sociedad, una sociedad con bienestar en Barranca Bermeja. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nuestro reconocimiento y nuestros mejores deseos por una vida feliz y de bienestar.